Editorial, sábado 23 de noviembre de 2024 Se reactiva producción de truchas en cabana El 2015 en la Municipalidad Provincial de Payasca que dirigía Manuel Hidalgo Cincuentes emprendió la obra denominada Mejoramiento de los Servicios de Promoción Piscícola en la población del Distrito de Cabana, Provincia de Payasca bajo la modalidad de administración directa en el coche del río Yactabamba pese a que no era viable Sin embargo invirtió 484.577 soles Por este caso, la Procuradora Provincial de Payasca lo denunció La obra se inició el 20 de julio de 2015 y se concluyó el 20 de enero de 2016 Pero el 27 de febrero de 2016 un huaico arrasó con las instalaciones de la Piscigranja La Virgen Se perdieron muchos ejemplares e incluso la infraestructura Con el tiempo se hicieron los reparos necesarios pero la nueva gestión municipal a cargo del alcalde Marcial Valerio Chávez la dejó abandonada En julio de 2024, después de 5 años, la Municipalidad Provincial de Payasca reactivó la Piscigranja La Virgen con la incubación de 30.000 covas de trucha La Piscigranja tiene ahora energía eléctrica a través de paneles solares Además, una cocina, un almacén, un dormitorio, servicios ingénicos y se ha cambiado el 100% de las compuertas También se efectuó el mantenimiento del muro de contención para evitar cualquier arremetida de la naturaleza La puesta en marcha de esta reactivación tratará de cumplir con los objetivos previstos desde su origen del proyecto como la lucha contra el hambre de la población vulnerable del distrito ofrecer las herramientas para la autogestión de los recursos implementar el Centro Demostrativo Comunal de la Crianza de Truchas fortalecer la organización y gestión comunal para la crianza de truchas Asimismo, para justificar la demanda de platos preparados a base de truchas por un consumo anual de 105 porciones al año de un restaurante turístico En su visita a esta Piscigranja el 19 de noviembre último el alcalde provincial ha verificado la calidad del producto en cuanto al peso y tamaño de truchas así como la temperatura del agua y las condiciones de los insumos que se emplea para su alimentación Por lo señalado, el alcalde ha indicado que en el mes de enero vamos a empezar la comercialización de la trucha en la provincia de Payasca Finalmente, en honor al lema municipal de ser un gobierno honesto y con rostro humano es preciso que se dé cuenta del dinero que se invierte para que no vaya a otros no vaya a todos no vaya a otros no vaya mucho y si también elegûs para que sea se desние aunque sea que sea que sea que sea qué que sea